Música Señores, dice, estamos en guerra, así que por lo tanto, todas las personas que estaban acá han sido seleccionadas para ir a Malvinas. Que nos iban a dar un viaje de placer, que íbamos a ir a Ushuaia, Río Grande como premio, pero no había sido que nos llevaron directamente a la isla Malvinas. Bueno, me voy, no sé a qué, pero me están llamando. Era una euforia total lo que había pasado el 2 de abril. Mucha gente en la calle se veía, había mucho patriotismo, las banderas, las escarapelas. Era un furor en ese momento, ¿no? Lo tomé como un adolescente puede tomar cualquier cosa, ¿no? Porque tenía 18 años en ese momento. Iba a cumplir 19, pero... Soldado dice, estamos en las Islas Malvinas. Algunos volverán, otros quedarán acá. Lo que sí les digo, dice que tienen que tener, voy a ser fino, tienen que tener los testículos bien puestos, el corazón bien caliente y la mente bien fría y suerte. Bueno, los primeros días nomás quedé sordo porque me reventó un tímpano, una onda expansiva del mismo cañón, digamos. Era ver caer bomba al costado, una bomba al otro lado, todo alrededor y era, no sabía si prestarle atención a las bombas que te caían o seguir atacando. Cuando en el primer bombardeo naval, ahí es donde yo tomo conocimiento, que ya estábamos en guerra, ya no era un chiste. Ya estaba, ya, este... Los compañeros los miraban muy diferente. Ya cuando vos salías, te ibas a algún lado, ya tenía la precaución de mirar para todos lados. Yo me acuerdo que cuando llegamos allá, un suboficial dice 80 balas, dice 80 ingleses muertos. Enfrentarme a la guerra en sí, decir vos tiraste algún tiro, yo no tiré ningún tiro. Como las alertas eran todo el día, no te llegaba la comida por ahí a destino y no tenías posibilidad de descansar. Yo lo viví de este lado de las islas. Distinto es de mis compañeros, los soldados y conflictos que lo vivieron en tierra malvinera con la bomba que le caía y los compañeros muertos al lado. O sea que el fusil era el papá, la mamá, el novio, la hermana, todos los seres que más amamos, era el fusil. En ese lugar donde estaban, no trataban mal los suboficiales. Llegó un momento que nos pegaban con los palos, todo eso, por razones de cualquier cosa, viste. Eso fue una de las más broncas que tuvimos, viste. Me acuerdo que ahí empezamos a racionar lo que era la poca comida que teníamos, porque no sabíamos si después que se terminaba eso va a haber algo más. Pero ya comida directamente en sí no había. O sea, era más importante un paquete de galletitas que salvar la vida en ese momento. El cuerpo ahí, te das cuenta, lo que es capaz de soportar el cuerpo humano en las adversidades. Cuando uno cree que el cuerpo no da más, el cuerpo da mucho más, digamos, según lo que vos le exijas, digamos. Ahí me di cuenta lo que es capaz de aguantar el cuerpo humano, digamos. Tanto como en la adversidad, el frío y el hambre, digamos. Y entramos a un galpón y encontramos suero, el suero para los enfermos. Entonces, rompíamos las bolsas de suero y tomamos eso, porque estábamos como deshidratados. Algo que lo vamos a llevar toda la vida. Algo terrible, algo inexplicable. No sé hoy por qué. Siempre fue mi sueño contar esto, pero la verdad que a la vez de ser un sueño... Esto me mata de a poquito esto, porque la verdad que es muy duro. Se perdió, sí, pero queda la conciencia tranquila de que cada uno dio lo que podía, o sea, al máximo. Y más de lo que uno podía. En ese sentido, creo que no tenemos que arrepacharnos nada. Tienen de comer, bañarse, ropa nueva. Era como que para mostrarnos a la sociedad, teníamos que estar un poquito mejor. Y ese proceso lo pasamos en Campo de Mayo. Y así tengo como 10.000 historias para contarte, de decir, de compañeros que pudieron salir de la bebida, de la droga. Hay una cosa que no me habló nunca, que fue un caldo caliente que nos dieron. Fue el mejor caldo de mi vida, después de tanto tiempo. Creo que fue una película para mí. Y quiero ver si era real o era una película. Valoraron lo que era, es decir, gente grande combatió con un muchacho de 20 años, ¿no? O de 19. Ya no era el mismo pibe que me fui con 18 años, con sueños por vivir, con... No sé. Ya no volví con la misma mentalidad. Che, Raúl le dice, ¿lo viste a Roberto y a un compañero? Estaba en tratamiento. Le digo, ¿sabés que no lo veo hace una semana? Yo... Me dice, ¿qué te parece si nos vamos a ver ahora? Teníamos que entrar en un campo, vivía solo, ¿viste? Entramos, abrimos la tranquera, con el coche entramos. Y Roberto, Roberto, nada. Entonces abrimos la puerta, ya había colgado la soga y estaba subido en las sillas, estaba por ahorcar. Mirá, yo no sé si hay un Dios, por eso te digo, si hay un Dios o qué, para que mi compañero me llame. Siempre nos juntábamos así en las olimpiadas y hablábamos de ese tema, ¿no? Es decir, mirá vos, en el momento que llegamos, todavía no se había puesto la soja al cuello. Si no hubo más heridos, mucho más muertos, fue por la solidaridad. Y por darse cuenta que... Que en una guerra no existe la plata, no existe el egoísmo. Es todo... Somos todos los celos, o solos, y no nos salva nadie. Y eso lo trasladamos a la vida civil, por eso es que somos como son. Y empecé con Malvina. Empecé a... A malvinizar. Era el primero que estaba ahí en San Antonio, mientras que acá, en Carlos Pato, había... Había algunos que otros, pero no había un centro. Yo empecé con un centro allá, muy chiquitito, era... Después lo conocí a Walter Díaz, a Lorenzo y a Walter Díaz. Y bueno, y así fuimos armando, y se fue armando lo que hoy es el Centro Veterano Ponia Sur. El mismo enemigo, el mismo inglés, hoy habla de los veteranos. Hoy habla de esos chicos que muchos dijeron que éramos chicos. Hoy hablan de realmente el valor que tuvieron. Cuando llegamos a Malvina, el pueblo, siempre el pueblo. El pueblo estaba ahí. ¡Gracias! Hoy hablan de los veteranos. 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 Trabajar para los caídos, para que no sean olvidados para que nuestro pueblo sepa que hubo héroes que hoy por hoy no lo debemos olvidar Debe haber una política educativa sobre Malvinas para que cuando nosotros ya no estemos nos reemplace otro contingente que siga peleando pacíficamente para la recuperación de nuestras hijas Nosotros no podemos olvidar de que tenemos 649 hermanos que están ahí Porque nosotros no nos olvidamos de los 649 que cayeron allá No nos olvidamos nunca eso, al contrario, eso está día a día en nuestro corazón y en nuestra mente, todos los días No sé nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos pero sé que un día Malvinas va a ser Argentina Quizá desde el cielo un día Puede haber Esa promesa de que Malvinas y Argentina de vuelta Por lo tanto, la gente se va a estar acá en su instrucción No, 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 no. No, 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 no